Hola y gracias por mirar este video Hoy les presento a un amigo Él viene del DF de México Y nos trae un plato mexicano típico Que es de Oaxaca pero lo trasladamos a la ciudad de México Así es de que vamos a... ¿Y de qué está compuesto el alambre? El alambre está por... Clásico, cebolla, chorizo Bacon Que es tocino Pimentones Y queso Oaxaca Y el seasoning, el sazón Que está compuesto de sal Pampica, azúcar, cebolla en polvo Ajo en polvo, comino y chile piquín Oh, qué bueno Y bueno, le damos manos a la obra Dale, dale Vamos a cocinar el chorizo Qué bueno, qué bueno Wow Esto le da un sabor Este es el secreto del... El secreto Ok, y ese es chorizo mexicano Chorizo mexicano, sí Igual pueden usar longaniza Pueden usar... Y te hago una pregunta ¿El chorizo este es picante o no? No, no es picante Que sí hay picante Pero en este caso no es picante Perfecto, perfecto Super Esto cocina rapidísimo Ok Y de ahí Como ya esto se cocina super rápido Le ponemos las cebollitas Lo mixeamos todo Y cuánto le pusiste de cebolla más o menos Como una y media Una cebolla y media Media cebolla Media cebolla Y de chorizo ¿Como cuánto le da más o menos? También medio La mitad de un chorizo La mitad de un chorizo Perfecto Ok Y acá los pimientos ¿Cuánto más o menos es? Medio La mitad de un pimiento ¿La mitad? ¿En cada uno? En cada uno Ok, perfecto Perfecto Y la carne ¿Como cuánto más o menos es? La carne va siendo media libra también Estamos haciendo como para 4 personas solamente Ok Entonces El tipo de carne es el La que usan para milanesa Y es En realidad se llama diezmillo 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 La carne Que es un Muy bueno Se ve Esto ya huele Huele El saborcito a chorizo Si, si Huele Como que Eso es Todo ese sabor Del chorizo Entonces Ya que agarra el colorcito Como caramelizado Y todo Que se mezcla con el Con el chorizo Si Entonces pasamos al siguiente Que son los pimentones Perfecto Wow Y esto Y entonces Continuamos Wow Lo hicimos cocinando Si quieres Se va a subir un poquito Así Así Si quieres Que te parece Me va sazonando la La carne Para que Claro, claro Como cuanto le pongo Así está bien o no? Si, perfecto Son tres Que te parece así Ahí Y le vas Y le vas A ver Y como esto se va cocinando Rápido Me dijiste que esta sazón era? Es el Que usan para las fajitas Ok Que contiene la sal La pan picla Azúcar Cebolla en polvo Ajo en polvo Comino Y chile piquín El chile piquín Si es picante Pero en realidad este Este Como está todo Convistado Entonces Ok Le da el sabor A las fajitas Se llaman acá Ok Está bueno entonces Y la Siguiente ingrediente Que es la El cocino Cocino Bacon ¿Cómo se llaman en Uruguay? Que en Argentina O en Uruguay Eso le llaman panceta Panceta La diferencia de la panceta De acá de Estados Unidos Es que la panceta de acá La hacen ahumada Entonces esa es la única diferencia De la panceta de Uruguay Y nada La panceta de Estados Unidos Pero realmente Sigue siendo lo mismo Claro Y que te iba a decir Y el queso Que tipo de queso es? Es el queso Oaxaca Queso Oaxaca Queso Oaxaca Que es un queso que se Estira Y que se derrite Y tiene un sabor Ok Especial Que bueno Y entonces Y las tortillas Ellas son tortillas de harina Que pueden ser tortillas de harina O de maíz Ok Pero no le das Se aconseja con Tortillas de harina Ok Bueno ya saben Ustedes ahí en casa Se les recomienda Tortillas de harina Pero A su gusto Lo que les gusta a ustedes Claro Si les gusta A esto le puedes agregar Por ejemplo un jalapeño Que a la gente Que le gusta lo picante Ok Un jalapeño Y se lo puedes agregar Ok O un chorizo picante Que lo hay Ok No lo he usado ¿Cuál preferencia? Lo voy a poner un poquito más Pero este no picante Porque sabes que mucha gente No come picante Pero a mi me fascina el picante Entonces Claro Lo agriamos Ok Bueno se ve bueno Se vaya misturando Y Después Después Si Tu sacas eso Si claro Y entonces ahí pasamos a cocinar la carne La carne Mucha gente la corta Pero yo prefiero cocinarla entera Porque sale más suave Entonces a la hora de cortar Es mucho más fácil Claro Y no se seca tanto como 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 mucha gente lo hace Ok Pero te cuento Ahí donde Cerca de donde yo vivo En la Ciudad de México Había un lugar Que se llama Los Pioneros Los Pioneros Y ahí fue que Probé por primera vez el alambre Famoso alambre Ya mucha gente Piensa que es un alambre Es un alambre para morder Y no Cuando te voltee a ver Perdón Ah bueno Así que ya saben En casa cuando escuchen O vean El alambre de México No piensen que es un alambre Literalmente Sino que es un plato Típico de México Del DF Exacto Que lo pueden acompañar Para ver Ver el fútbol Ver el fútbol Ver ahora Que está la Copa de Oro Ah Entonces O para el mundial Ya que se viene el mundial También Para Rusia Te invitas a los amigos Y mientras uno está cocinando acá Le llevas a la A la mesita Le llevas el El famoso alambre Wow Se ve espectacular Tanto aromas Que se vuelven ahora Que increíble Increíble Bueno Increíble Te dejo tu bol Para que Si, si, si Para el mugre Así que Wow Entonces se va agarrando Y como cuanto tiempo Más o menos Ya lo estamos haciendo Pero más o menos La vez que nos lleva Menos de 5 minutos 5 minutos Entonces Ok Ya cuando empieza a agarrar El colorcito así De Calambrizada De los pimentones Y todo se va Mezclando Ok Lo dejamos para ahí Y el queso Cuando se lo pones A los vegetales El queso hasta el último Ya cuando la carne Está lista Y todo junto Hasta el último el queso Ah Ahí ya Perfecto Y con los mismos Con el mismo saborcito Que queda aquí Con lo mismo Vamos a pasar a cocinar la carne Pero antes de eso Voy a Poner un poquito más de Aceite Aceite Y el aceite puede ser cualquier tipo de aceite Si Canola Canola Ok Ok No Bueno voy a Pasar a cocinar la carne Ok La cocino una por vez o Si una por una Una por una Ok Ahora si no Que hay unos pedazos que no se quedan cocinados Entonces Claro Preparadísimo Esta carne igual la pueden usar Para que es la carne de milanesa Cuando cocinas la carne la cocina es así como huevo O sea Todo cocinado completamente O la cocina un poquito menos Ahorita la voy a cocinar como Término medio Si Para que me la cortes a la hora de mezclarlo Otra vez aquí hacemos el Ah Ok Entonces Tienes el chico que lo voy a pasar ahora Para que le En este momento Te voy a ponerla Claro Y esta carne se ve espectacular Vamos a la otra Wow Entonces en el momento Si quieres corta de este lado acá Y ahí como Como quieras por así Si Como empajiras Si 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 Perfecto Continuamos dándole Y bien vamos quemando esto Esto Huele unos olores tan ricos Y ya está Esa es carne Y Lo va a pasar esta Ahí está Perfecto Yo creo que con esta Con esto Tenemos Si Entonces Voy a volver a pasar Los ingredientes acá Cuando termine de cortar la carne, lo puedes pasar al sartén para darle toque final a la lámpara. El jugo que es lo importante. Eso se ve espectacular. Vamos a hacer espacio. Esperar que termine de cocinarse, que se junte todo, que la carne termine de cocinarse. Y bueno, en este punto, yo tamacalado, puedo oler las cebollas, los peppers, los pimientos. Y tienes el sabor al chorizo, que es el que le da el toque maestro. Si, si, si. Tienes razón. Y cuando lo haces los tacos, le puedes poner a tu gusto cualquier cosa encima. Yo aconsejo que usen salsa chipotle, que es el sabor del chile chipotle. Es diferente a todo lo de las salsas que hay. La salsa roja, salsa verde. Pero el chile chipotle es como que un chile que no pica, pero tiene lo picante lo suficiente para que te de ese sabor. Claro. Ok. Y como se hace la salsa chipotle? Puedes, puedes, puedes comprar los chiles chipotle, que ya vienen, son los chiles grandes, que ya vienen, que vienen ya bañados en vinagre. Ok. Y esos chiles los puedes poner en la licuadora y los puedes licuar. Ok. Entonces ya, y te sale la salsa. Pero en realidad en la tienda los puedes conseguir, ya viene la salsa hecha. Ok. Yo lo aconsejo que la compren ya hecha, porque es mucho más fácil, más práctico. Ok. Y es muy cara la salsa esa? No, vale 79 centavos, 99 centavos. Relativamente barata. Si, si, si. Ok. En realidad. Pasamos a darle el último toque, que es el queso Oaxaca. Que eso es lo que le da el toque maestro también, al famoso alambre. Y como pueden ver, con, con, con ingredientes simples y, se puede hacer una comida espectacular, eh, muy rica y, y fácil y barata. Ahora para, para compartir con los amigos, para, con tu familia. Wow. Muy bueno. Y demás. Entonces, esto, terminamos de cocinarlo. Como vemos, ya se diliteó el, el, el queso. Eso es súper rápido. Entonces, voy a crucerla con el toque. Perfecto. Y si quieres me pasas las tortillas para darle. Vale. Vamos a su alambre. Y bueno, esto es así, muy simple, si. Unos dos. Y vieron como las tortillas quedan con el saborcito que, de todo, de todo mix. Pero en realidad es así. Entonces, a la hora de servirlo. A verás. Así quedó. Me pasas la salsita chipotle. Voy a robar una cuchara. Yo me voy a comer con salsa chipotle y uno sin salsita para... No, no. Ponle, ponle. Así como tú. Sí, la una. Sí, sí. Esto no pica. De hecho, es un toque maestro. Ahora hay que probarlo, ¿no? Porque imagina antes que... Claro. Esto es... lo uno. ¡Wow! La verdad que... Es espectacular, eh. Todos esos sabores... un poquito picante para mí para mí, pero wow, está muy bueno vale la pena el pique así que si te gustó nuestro video te pido que nos sigas en las redes sociales que le des like a este video y que lo sigas acá, Dani Aguilera en sus redes sociales, en su Facebook en su Instagram, en su Twitter y en el canal de YouTube gracias y hasta la próxima gracias Chilango Power